¡Adiós! Huérfano soy, que a mí me llaman el huérfanito Yo no tengo padre, yo no tengo nadie Yo no tengo a nadie que te quiera a mí Yo no tengo padre, yo no tengo a nadie Yo no tengo a nadie que te quiera a mí Allá rinita en aquella montaña Hay una bandera que ayúdete a ti El que quiera con mi placer en ella Es una placer en oro de caudita Y esa es la verdad, como digo yo Que veinticuatro campanas tenía Ninguna sola van a perder el error Y yo no me di cuenta de que te quería Y hasta el mismo día y que te perdí Y vi claramente lo que yo sentía Cuando llamo a ver el remedio pa' mí Que llámame por calle de cruz y en la lluvia Con mi llena ura y hasta el culpe Tíramelo solo un puño dorado en ella Y yo no me di cuenta de que te quiera a mí Y yo no me di cuenta de que te quiera a mí Y yo no me di cuenta de que te quiera a mí Y yo no me di cuenta de que te ganas ¿No me di cuenta de que te quiera? Gracias. Para subir a otra vía, para subir a otra vía, que si no te la me lo tengo mucho, mi cabello que tiene, la frente fría, el que nos quiere, el que nos quiere, que me llame la reina de las mujeres. Gracias.